Hoy vamos a completar absolutamente todo el evento, vamos a descubrir dónde están todos los jugadores porque se los voy a decir y también vamos a reclamar los sobres que nos van a dar totalmente gratis y yo les voy a regalar un sobre a cada suscriptor que vea este vídeo. Sí o sí van a tener que verlo porque van a poder completar el evento, está muy fácil y vamos a ello. Primero que nada deben saber que salió el evento Dinastías que dura 14 días y eso quiere decir que es un evento de transición, un evento de relleno porque en 7 días sale nuevo evento, finaliza Salón de la Fama y viene Retro Stars pero bueno vamos a pasar a ver el evento Dinastía, como ven tenemos la pestaña principal con un pase que no está mal el pase con un Héroe 99 mucho más chedrano en la parte de arriba, la parte de abajo tiene algún que otro más chedrano, algunas gemas pero bueno ahí tenemos también un pase extra de Dinastías. Vamos a pasar a explicar el evento. Si le damos a iniciar se van a desbloquear un partido contra la máquina, un partido cara a cara y un partido ataque enfrentado. El partido contra la máquina a veces te da gemas o monedas o bueno progreso en este caso. Si podés actualizar el partido para ver que salga algún que otro partidito, acá en el Real Madrid por ejemplo te dan gemas. 500 gemas es una locura, se puede jugar una sola vez, hay algún que otro partidito también con el Chelsea que se puede jugar dos veces y también te da gemas. Así que está bastante bien, lo vamos a jugar para obtener la ficha de progreso. ¿Para qué necesitamos la ficha de progreso? Para progresar por acá, avanzar, conseguir los 100 puntos y reclamar los tickets. Obviamente ustedes van a jugar el partido, le van a dar la ficha de progreso, bueno el progreso mejor dicho y lo que vendrían siendo las recompensas de ese partido. Ya habiendo completado este hito, nos vamos a reclamar estas fichitas que son en este caso 100. Para conseguir, bueno yo tengo 110 porque tenemos un anuncio, lo podemos ver, también podemos comprar la ficha pero bueno, vean el anuncio, no pasa nada. Y acá tenemos diferentes hitos o diferentes misiones mejor dicho. Realizar entrenamiento, realizar una subida de ranking a algún jugador, ganar 5 partidos de división rival, ya sea cada ataque enfrentado en modo manager. Así que voy a proseguir a hacer eso que dicen por ahí. Voy a subir de rango al jugador. Vamos a elegir a este men, lo vamos a subir con un dudek o pueden subir con jugador repetido, ya saben. Y entrenar 10 veces a un jugador, es decir realizar 10 veces un entrenamiento. No es necesario que suban al jugador hasta el nivel 10, sino que solamente entrenarlo 10 veces. Por ejemplo acá, 1, 2, 3 y así hasta 10 veces y les va a contar el hito o la misión mejor dicho completa. Ya habiendo completado todo, procedemos a reclamar. Ahí tenemos más fichas, también nos van a ir dando progreso para el pase. Estos son el progreso para el pase, más fichas, algunas gemas y algún que otro sobre. Si algún que otro sobre, en este caso me va a salir jugador dinastía, si no me equivoco. Servia, delantero, centro de la Juventus. ¿Dinastía es esto? No, esto, bueno no sé por qué me dieron año nuevo chino. Y me dieron acá 200 fichas. Todos tendríamos que obtener 510 fichas de dinastías. Ahora sí, esta pestaña completada. Hay que esperar el reinicio para volver a hacer el partido. Y vamos a ir conexión de dinastías, que es la segunda pestaña, que acá tenemos la parte más importante. Tenemos una casilla en la cual hay que conseguir jugadores, fichas de jugadores. Estos jugadores tienen lazos familiares, por ejemplo, no sé, Adebi Pelé es hermano del otro Adebi Pelé. Mendy primo de Mendy. Y así vamos a ir consiguiendo las fichas. ¿Para qué? Para desbloquear esta recompensa en cada sector que vayamos completando. Ya completando todo, vamos a poder reclamar diferentes hitos con un par de jugadores. Bueno, vamos a ir por parte. Porque mucha gente me pregunta, ¿dónde están los jugadores? Y acá se lo vamos a revelar. Ronda número 1 tiene estos jugadores que están en esta posición. Ustedes vayan copiando este video para completarlo igual, para completarlo al 100%. Así que copien lo que voy a hacer. Primer jugador. Bueno, los jugadores están en estas casillas que les he mostrado. Ahí tenemos a Jordan Ayeu. Acá tenemos el familiar de este jugador. Está por acá arribita. Ahí va. Perfecto. Y después tenemos los dos Mendy. Uno está por acá. Ahí va. Y el otro está por acá. Perfecto. Una vez completado eso, fíjense que ya desbloqueé las recompensas. En este caso, 30 jugadores de plata. Creo que son los de bronce. También tenemos un sobre 93 a 101. Totalmente gratis. Muy bueno. Acá tenemos sobre dinastía francés. MD del mon... No sé quién es. Bueno, Diop. La verdad no está tan bueno, pero creo que sirve. Creo que sirve bastante. Y proseguimos a la otra ronda. Próxima ronda. Recordemos, son cuatro rondas. No, cuatro rondas no son. ¿O sí? No son tres rondas. Ok. No sé por qué dije cuatro. Vamos con el central del Borussia Dortmund. Acá tenemos el jugador. Ahí arriba. El familiar de este jugador lo tenemos por acá. Perfecto. Fíjense. Se va completando. Y los Milinkovic Savage. Ahí tenemos uno. Y acá tenemos el otro. Para esto vamos a ir gastando siempre 50 puntos. Se nos van a gastar. Pero lo importante es ir completando. Y acá tenemos un millón y medio de monedas. No está nada mal. Y acá tenemos mil gemas. Perfecto. Próxima ronda. Vamos a ver los jugadores. Dónde están ubicados. Ahí le estoy revelando la ubicación de los jugadores. Yo todavía no lo abrí. Pero solamente tenemos 110 puntos. Si lo hicieron bien 110 puntos. Vamos a tener que esperar al reinicio. Para jugar de vuelta el partido. Y poder completar esto. Así que vamos a ir con el primer jugador. Que está por acá. Ahí va. Perfecto. Y la idea. Bueno la idea sería completar esto. No sé por qué veo la cara de Slotterbeck ahí. Voy a ir por la esquina de arriba. Y ahí tenemos a Rivaldo. Y Rivaldo completaría esta recompensa. Y habría que esperar al reinicio. Para poder completar la otra. Que ya les revelé dónde está ubicado. En este caso nos van a dar un jugador 96 a 101. De dinastía también. Y así estamos sacando demasiados jugadores. En este caso me tocó. No tengo idea. 97 ayer no está mal. Ahí tenemos otro pack gratis de dinastía. Y así iríamos completando. En el reinicio completamos esto. Y ya estaría todo listo. Ese sería el evento. Muy fácil fue para mí. La verdad no sé qué piensan ustedes. En la tienda tenemos sobres de 3000. En este caso le vamos a abrir uno. ¿Por qué no? A ver si tenemos suerte de sacar algo. Porque he estado viendo sobres muy chetados de la comunidad. En este caso. Este creo que ya me había tocado anteriormente. Posteriormente sí está bastante malo. Pero todavía les queda el regalo que le voy a hacer a la comunidad que vea este video. Gracias a eSport. Obviamente canjeando códigos. Recuerden que eSport tiene una página en la cual ustedes pueden poner un código. Y si tienen la cuenta vinculada a eSport les va a llegar ese sobre. Así que lo vamos a hacer juntos. Tienen que entrar al link que les voy a dejar en la descripción del video. O en el primer comentario. O en Instagram. Donde ustedes quieran. Lo van a ver a este link que los va a redirigir a esta página. Y en esta página lo único que deben hacer es ir acá abajo. Código de canje. Escriben y van a poner este código. Así tal cual está escrito. Creator Dynasty. Pues mi inglés es malísimo. Le dan a no soy un robot. Siempre iniciando sesión. Fíjense que acá dice mi nombre. Inician sesión con su cuenta de eSports. Con la que tienen enlazada en el juego. Le dan a canjear. Y automáticamente nos dice que chequeemos la bandeja de entrada del juego. Entonces acá en la bandeja de entrada. En donde están los mensajes. Vamos a ver la recompensa. Otorgado con éxito. Recibiste regalo de la streamer de Dinastía. Regalo recogido. Y acá tenemos un jugador de Dinastía. De 93 a 101. En mi caso. A ver qué es. Bueno. McAllister. No está mal. Y ahí tenemos otro jugador gratis. De parte de todos los creadores de la comunidad. Que están relacionados con eSports. Y ahí tenemos un jugador totalmente transferible. Mirá. Bueno. Son moneditas. Hasta acá el video. Espero les haya gustado. Le pueden dejar un pedazo de like. Ayúden a la locura. Y nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado este evento de transición. Próximamente RetroStars. Próximamente el mejor evento. Después de los TOTS. Y del Mundial. Y de todo lo que ha pasado. A lo largo de todo el FC. Creo que este evento ha marcado mucho el Mundial. ¿Por qué dije el Mundial? Porque me acuerdo el Mundial. Por culpa de Eurocopa. Y me llevo. Nos vemos en la próxima. Pre alkaline. Tieté. Tieté. Plus история. P SCHEDERS.